De una agrupación, de una generación llena de talento, de una generación llena de talento, da como resultado la formación, innovación, y ahora unen sus talentos, su fuerza en el escenario, y su corazón, cambiando el estilo de hacer música. Yo soy Mambú Modestal, Mambú Modestal, con el eslova el satrón, con el eslova el patrón, interpretando cumbia. De San Simón, tierra de músicos profesionales, nace esta agrupación de jóvenes, Mambú Modestal. Mambú Modestal, Mambú Modestal, Mambú Modestal, Mambú Modestal, que da con ustedes, con Mambú Modestal, desde San Simón, cura de músicos. Mambú Modestal, Mambú Modestal. Mambú Modestal, Mambú Modestal. Mambú Modestal, Mambú Modestal, Mambú Modestal. Mambú Modestal, Mambú Modestal. Mambú Modestal, Mambú Modestal, Mambú Modestal, Mambú Modestal, Mambú Modestal, Mambú Modestal, Mambú Modestal. Mambú Modestal, Mambú Modestal, Mambú Modestal, Mambú Modestal, Mambú Modestal, Mambú Modestal, Mambú Modestal. Quiereme, quiereme mi vida Quiereme, quiereme Quiereme, quiereme otra vez Quiereme, quiereme Quiereme, un poquito más quiero feliz Quiereme, quiereme Oye, voy a mi llego de miel Mi besura, me hiciste dos, me hiciste un tiempo Pero esta vez se me dejó la mano y me perdí los tiempos Pero esta vez se me dejó la oportunidad Quiereme, quiera mi plantada Porque de tu amor, porque de tu amor Te miro que llorará Me hiciste mucho, quizás te adoré Tu piel o sabía Pero con el tiempo ya me he dado cuenta Que nada valía Que nada valía Que acaso, que yo soy el que conmigo Que vendrán a las puertas Que eres tu pecado, que eres tu pecado Pero tienes tu pecado Que eres tu pecado, era tu pecado, que eres tu pecado Que me dejó la mano y por ti lo siento Que me dejó la mano y por ti lo siento Es una cosa que tiene mi sabor Es una cosa que tiene mi sabor Y se va solo en mi tierra, me brindó el Salvador Y se va solo en mi tierra, me brindó el Salvador El salvadoreño va a comer su papachurro ¡Eso es! ¡Oh, oh! ¡Listo! ¡Oh, oh! ¡Listo!